Vamos a conocer ese técnico de Maricero Vamos a conocer la directiva del compa Ham Al ingeniero de audio Y eso es El Maricero Con sus amigos Cinco de traves ¡Eso! 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 Para manera compadre Compadre, le apuesto que se te sube la espalda Pero no puede compadre Yo le apuesto compadre, yo lo que le apuesto Mi burra, compadre. No, tu burra ya se empanchó, compadre. ¿Cómo va a costar la burra? Que se la juega así, mujer, compadre. No, que se la conviveta, compadre. La burra ya está bien. Le han puesto las chaves de mi helicóptero. ¿Qué dice? ¿Acepta? No, por la conviveta y por el helicóptero, compadre. ¡Álgate! No, pues ahí, compadre. ¡Ella! 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 ¡Qué dos muertes aplausos! ¡Woo! ¡Migas tu madre! ¡Y que retombe la tuba, topa! Ya tiene las chaves de mi helicóptero y de mi helicóptero, compadre. Y vos, compadre, te chinguemos así, compadre. A ver, compadre, hagan de chingarles esa guitarra. Si no, no les doy una de chaves de mi helicóptero. ¡Hasta que chile, compadre! ¡Requete otra puerta, compadre! ¡Hasta que chile, compadre! ¡Para los dos! A ver, compadre, saque el caballo. Vamos a sacar el caballo que tenemos dentro, compadre. ¡Arrepe! ¡Arrepe! ¡Ay! ¡Arrepe! 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 ¡Arrepe, arrepe! ¡Migas tu madre! ¡Ya se prendió la mierda! ¡Comadre, caña la rana que está aquí, ya está en el lago! ¡Arrepe! ¡Arrepe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!